Hola Speedcubers, en este video vamos a hacer un pequeño versus del Magic World of Game que es un tipo de rookie phase y es este de acá, que es algo para competir entre dos personas así que acompáñame Walder a esta aventura No, me quieres perder ¿Tú crees? No, no, pero... Hola Speedcubers, el día de hoy tenemos el versus tan esperado de nuestros amigos Ernesto y Walder, saludos a Ernesto para que sepan dónde estás Hola Speedcubers Walder por favor, recéndate Esta vez no va a ser ni de 3x3, ni de 4x4, ni nada parecido De 5x5 Está gracioso Es de Rubik's Race Y tenemos ahora ya nuestros contrincantes ¿Alguna expectativa chicos? ¿Saben jugar? Mmm, no Ah bueno, hagamos sus apuestas según esa respuesta He visto tutoriales Y bueno, las reglas son sencillas Vamos a hacer el primero que gana 3x5 Vamos a poner una mezcla acá al lado Va a aparecer y cada uno tiene que ponerla Este... Esta es la mezcla Tiene que ponerla exactamente igual En este cuadradito de 3x3 dentro del tablero Una vez que termine van a bajar la tablita Y en la ventana tiene que verse una copia exacta de lo que aparece aquí En cambio, sea este... Esta mezcla sea imposible porque máximo de cada pie se colore 4 colores Entonces, por ejemplo, si hay que subir a 4 verdes Si se puede, pero si hubiera 5 no Se repite esta mezcla y empezamos de nuevo Ahora, ¿alguna pregunta chicos? ¿Alguna regla que quieran agregar? ¿Alguna apuesta que quieran hacer? Una mano o dos manos Una mano o dos manos Para que no se lo lleven del lado Ya ¿Está listo? Por favor, este... Señor notario Señor notario ¿Está listo? ¿Es conforme la mezcla? No, no, va a quitarlo de la mezcla Pero me sale más rápido ¿Qué tal? ¿Conforme? ¿Está listo? Empezamos en 1, 2, 3 Ahora vemos que tiene una técnica muy parecida Como voy a decir, casi idéntica Parece que Walter está dando un poco más subida lo que tiene que hacer Creo que le faltan enviar 3 fichas a Walter Y confirmamos ¡Está bien! ¡Punta para Walter! Sí, Walter 1 a 0 Tengo una oportunidad Vamos a volver a mezclar Levantamos la ventana No, 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 no No, pero tiene que quedar en el hueco Me faltaba esta Me faltaba esta Sí, pero el otro Lo tenía sacado No, el rojo estaba ahí No, no, no Tienes que mover este acá Y este acá a bajar No, no, no Ya, ya, déjalo Siguiente mezcla ¿Está listo? Tenemos salio Nuestro notario es importado, chicos Pueden adivinar quién es en los comentarios Comienza con M y termina con arcos 1, 2, 3 Comienza con M y termina con arc 1, 2, 3 Walter duda, Walter duda El resto duda más todavía Todo puede pasar Ahí dice una Un R4 dice Parece que Walter no ve No, no está la pieza naranja Ernesto la saca y la vuelve a poner No, otra vez Otra vez Otra vez a la vuelta Pero esta vez ha sido porque Ernesto ha dudado y la ha movido No, es que habían cuatro Habían cuatro con piezas O sea, eso está difícil Vamos en dos Esa es nueva Esa es nueva Bueno, chicos Ya Ernesto terminó su tiempo afuera Ya pensó bien qué algoritmos usar para ganar la Walter Estamos ahorita doble match point para nuestro amigo Walter Esta puede ser definitiva Pero igual vamos a hacer la cinco Y vamos a empezar ahora Punto y ser Punto de partido para Walter La mezcla es conforme Es conforme Y empezamos en 1, 2, 3 Y viene Walter por la derecha Y viene Walter por la izquierda Mueve las piezas Ernesto está tan cansado Pero no puede O sea que todas las piezas estaban bien mezcladas acá La verdad Walter lobró bien lejos Ernesto tiene chance Vamos, vamos No te rindas No, pero mira dónde están los verdes No, pero listo Recuerda el sal Mira dónde están los verdes Walter, acaba de hacer R10 Está regresado el partido original ¿Estás seguro? ¿Es conforme, doctor? No puedo No puedo No, bravo Walter Pero igual Walter se quiere tranquilo Ya está listo Sí, es el ganador oficial, entonces Walter A ver Ernesto, el ojo te irá para acá Sí, esa Sí No sé si Ernesto se lo va a hacer un punto Ahí está la bolilla ganadora, por favor Es conforme Y empezamos en 1, 2, 3 Ahí se me arrastra el tambor Sí, ¿qué tal? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí este block building es algo raro le parece que esta trucado amigo Walter esta jugando con Ernesto yo voy a mover el borde Ernesto la piensa, la mira tienes que sacar ese amarillo y poner el blanco Ernesto asi es asi exacto no? si, ahora pones el azul y el amarillo dale chance P a ver es conforme? es conforme 4 a 0 ultima chance Ernesto para ganarle 1 a Walter si yo tenia el verde aca y el verde estamos por aca voy a mostrar que el verde tengo que ponerlo aqui y todos estan aca entonces tenemos que desarmar todo lo que esta aca para ponerlo ultimo salt ultimo salt a ver la mezcla es conforme esta bien esta cerca la de Ernesto? ya esta bien esta bien empezamos de 1,2,3 tiene un gran suelto tu 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 vamos Walter duda duda te confias Ernesto la tienes ahi la tienes ahi la otra esta muy lejos la otra esta muy lejos la otra esta menos lejos la otra esta menos lejos a Walter un aplauso para el el primer ganador de este mini torneo de rubik race y bueno Fikubers como vieron una victoria aplastante de parte mía hacia Ernesto es la primera es la primera vez que en mi defensa es la primera vez que toco un rubik race bueno espero que les haya gustado el video ya saben compartan el video denle sus likes suscribanse y activen la campanita para mas videos Bye